A ver, ¿cómo fue que Dios lo tocó? ¿A usted era borrachísimo? Sí, borrachoso. Muy eriego, sí, muy eriego. ¿Tomaba cuántos días a la semana? Hasta dos, tres veces a la semana. ¿Tomaba? Pero eran borracheras, perversas. ¿Terribles? Sí, terribles. ¿Y? Y ya llegó... ¿Y usted estaba cansado de eso? Cansado, ya, ya le pedí a mi Dios que me cambiara esa vida. ¿Y su mujer qué decía? Mi mujer ya también, todo lo más, cuando me borracho, que ya está, ¿cuándo? No vas a cambiar. Y mi mujer se estaba en el camino del Señor. ¿Y sus hijos qué decían? Mis hijas también, pues también, mi hija es pastora. Ah. Me llenó el pastor y ellos me decían, pues ya me... Acá me subía, me dice. ¿Y usted qué le decía? ¿Qué le decía? Yo le decía, no, tranquilo, más que algún día, ese... Llegó el momento preciso que me cogió, ya chuchá, que llorando, oré, me arrodillé, clamé al Señor y me oyó, me escuchó y cambió mi vida. ¿Usted estaba cansado de tomar ya? Estaba cansado ya, cansado de andar, tantas cosas de... De toma y toma. De toma y toma. ¿Y cuántas mujeres tenía? O sea, no tenía mujeres recogidas, pero andaba por fuera, ¿sabes lo que es? El hombre que anda, como el picaflor. ¿Hasta los chongos? Sí, hasta los chongos, picaflor, que anda por aquí, por allá, pero... Todo se quedó atrás ya. Y el Señor le tocó su corazón y usted fue a la iglesia. Sí, ya, sí. ¿Y cambió su vida? Me arrepentí. El pastor me dice que quería entregarle mi vida al Señor. ¿Cómo, no? Si ya estoy cansado de este mundo. ¿Cuántos años estuve en el alcohol? Estuve... Yo le digo que casi todo era... ¿Cuántos? Más o menos unos 20 años, 25 años tomando así, semana, semana. Cuando el momento que me tocaba ya, si alguien me encontraba por ahí, vamos a... ¿No aguantaba paro? No aguantaba. Costaba el primero. ¿Ah? El primer trabajo que costaba, ahí iba el largo. ¿Qué tiempo tiene rehabilitado ahora? Tengo tres años, gracias a Dios. ¿Va a la iglesia? Todas las noches. ¿Todas las noches? Todas las noches, todos los días. ¿Va a la iglesia? Vaya a la iglesia, tu congregado ahí. ¿Y sus familias están contentas? Gracias a Dios. Y vivo más feliz que nunca. Soy el hombre más feliz. ¿Gracias a quién? Al Señor. Al Señor Todopoderoso. A mi Dios bendito. Señor hace milagro. Sí, milagro. Gracias a Él. Y Él quizás a veces a nosotros lo tiene en ese mundo para no dar testimonio de Él. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? Luis Menéndez. Y aquí usted vende el periódico aquí, ¿no? Sí. Ya, mi hermano, Dios me lo bendiga. A mí, hermano, que Dios me lo guarde, me lo cuya y me lo siga conservando para toda su vida. Sí, amén. Amén.